Ayer terminó en San Pablo la Fashion Week, que es un encuentro increíble en cantidad de personas, en cantidad de prensa internacional, y por supuesto ahí se ve la potencia que tiene la industria textil brasileña. Los tiempos, ustedes se imaginan que si presentan el próximo verano en junio, es que hay mucho comprador interesado en adquirir las colecciones con tiempo, cosas que se puedan producir. La Argentina también está un poco en esto porque la próxima edición de Bafwick va a ser en los primeros días de agosto y no a fines de agosto como era habitual, es decir que nos vamos poniendo en tema. Bueno, pero la Fashion Week de San Pablo tuvo muchísimo color, todo mini por supuesto, o si no es mini es largo pero con recortes que dejan ver las piernas, o mucho tajo, mucha estampa, colores en degradé, en fin, una especie de fiesta que se vio también en la San Pablo Fashion Week el interés o el entusiasmo del consumo porque Brasil está bastante contento y las cosas les van bastante bien, aunque no todos están tan contentos con Lula. Pero bueno, en la Fashion Week no solamente hubo alegría y fiesta sino también protesta. Los amigos de lo ajeno están allá tanto como acá porque esto ha pasado también en semanas de la moda locales, hubo robos de equipos de fotógrafos y hubo también protestas por parte de ellos que pusieron todas sus cámaras en el piso y se negaron a trabajar, pero bueno, después finalmente lo hicieron protestando por este tema de la falta de control o de no filtrar gente que por ahí va con otros fines. Pero la moda sigue a full y sigue para un verano corto, recorto y con tacos así de altos. A prepararse. Gracias. 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 Gracias.